Uno, un menor que está a su cargo, a su cuidado, está en esta situación. Le vamos a explicar cómo se realiza la solicitud. La pobreza es uno de los principales males que más aqueja a nuestro país, sobre todo a los más pequeños de cada hogar. Por eso el gobierno ha decidido entregar una pensión de orfandada a 5.000 niños, niñas y adolescentes que viven en pobreza y pobreza extrema. Mientras esto sucede, las autoridades precisaron que se encuentran en un proceso de empadronamiento de un segundo grupo de 20.000 nuevos beneficiarios, con lo cual se logrará promover el bienestar de 25.000 personas. La pensión de orfandad es entregada a través del Instituto Nacional de Bienestar Familiar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La asistencia económica equivale a 200 soles que dan servicios básicos de salud, educación y alimentación, y se deposita en forma bimensual. Es decir, 400 soles cada dos meses. Correcto, así es, 400 soles cada dos meses. Cabe precisar que la ley aprobada por pedido del Ejecutivo indica que las niñas, niños o adolescentes que padezcan enfermedades crónicas o aquellos que tengan alguna discapacidad tendrán preferencia respecto del otorgamiento de estos beneficios. El acompañamiento profesional para los menores será permanente. En este sentido, el Ministerio de Salud garantizará su atención prioritaria en vacunación, control de anemia, desnutrición y su inclusión en el sistema integral de salud. Por su parte, el Ministerio de Educación velará el acceso a la educación y su culminación en tanto que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la promoción, desarrollo e integración familiar de los menores o de las familias que los acogen. Para presentar las solicitudes, mediante la plataforma virtual facilita.gob.pe o en forma física, en cualquier dependencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.